Al programa Visión Matinal, casi a diario llaman moradores de Guasuma, Los Cajuelitos, 24 de Abril y Pueblo Nuevo, para denunciar que el preciado líquido no le está llegando a sus respectivos hogares. La falta de agua potable por distintas calles del barrio 24 de Abril, al igual que la de Pueblo Nuevo, es preocupante para sus moradores. No obstante, en calles como la Marcial Soto, del sector 30 de Mayo, el agua corre en abundancia, al igual que sucede en el Santa Elena, en un tramo de la calle Nicolás Heredia. En esta vía de Santa Elena, llevan con una avería en el sistema de distribución de agua potable varios días, sin que hasta la fecha las autoridades de INAPA hayan escuchado su llamado de que se acuda a su reparo.